Esta noche, aquí con todos ustedes, su solidaridad, su gesto, su generosidad y el talento tan impresionante que ha demostrado no solamente en la música, también en el cine, en el teatro, nuestra querida amada Ana Belén. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida, donde tengo el amor, toco la herida, donde dejo la fe, me pongo en juego. Pongo en juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida, perdida la de ayer, la de hoy perdida, no me doy por vencido y sigo y juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza, o siempre va, mantengo mi postura, si sale nunca la esperanza, muerte, si sale amor, la primavera avanza, pero nunca hubo amor, mi fe segura, jamás, o llanto, pero mi fe fuerte. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida, donde tengo el amor, toco la herida, donde dejo la fe, me pongo en juego. Pongo en juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida, perdida la de ayer, la de hoy perdida, no me doy por vencido y sigo y juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza, o siempre va, mantengo mi postura, si sale nunca la esperanza, muerte, si sale amor, la primavera avanza, pero nunca hubo amor, mi fe segura, jamás, o llanto, pero mi fe fuerte. Juego lo que me queda, un resto de esperanza, o siempre va, mantengo mi postura, si sale nunca la esperanza, muerte, si sale amor, la primavera avanza. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida, donde tengo el amor, toco la herida, donde dejo la fe, me pongo en juego. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida, gracias.